...decas del INNA. Esta oportunidad, bajo el marco de la celebración por el Mes de la Cultura Afroperuana, el INNA, junto a otras instituciones, se suma a esta celebración, presentando un nutrido programa de actividades, entre las que destaco la actividad de presentarse hoy. Se titula Conversatorio, la discografía de San Bocario. Exponen, Moraima Cabero, Juan Rebaza y, por supuesto, Luis Rodríguez Pastor. Bienvenidos, bienvenido Luis. Adelante. Buenas tardes, casi noches, compañeras, compañeros. Para mí es una alegría estar nuevamente aquí en este espacio, comprometido con la cultura afroperuana, como es el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, una institución, además, que está también de aniversario, cumple 85 años, en junio de este año. El INNA nació el 2 de junio, Nicomedes nació el 4. Nicomedes es el motivo de la celebración central de la cultura afroperuana. Cada 4 de junio, desde el 2006, lo celebramos. Pero no celebramos solo a Nicomedes, sino también a muchos de los personajes, en general a la población y a la cultura afroperuana, entre ellas, algunos de los personajes más notables, como el que vamos a celebrar hoy día, que es Arturo el Sambo Cabero, un personaje unánime, un personaje conocido literalmente por todo el mundo, cantado, querido, contado también. Vamos a tratar de contar algunas historias en torno al Sambo en la reunión de hoy. Compañero Gustavo, ¿la presentación está disponible? Hoy día tenemos la presentación del conversatorio en torno a la discografía del Sambo a propósito de los 50 años de su primera producción. Una primera producción muy popular como las que vendrán después. Lo que hemos querido hacer en esta ocasión es poner énfasis en el aporte de su discografía, que en tanto personaje tan popular no necesariamente se ha mapeado y se ha organizado bajo una serie de categorías o de órdenes, que es lo que vamos a procurar presentar ahora. De manera muy breve, en realidad, porque esto está anunciado como un conversatorio y tenemos varias sillas más y están ya las personas indicadas para hablar del Sambo porque lo han conocido, porque han vivido con él, porque han trabajado con él, porque han tocado con él. Yo soy un humilde admirador en este caso que ha tenido el orgullo de convocarlos gracias a la confianza, por supuesto, del himna. Y que, para comenzar ya, ¿por qué hacemos esta actividad este año? porque se cumplen 50 años de esta primera producción. Bien, vamos rápidamente, antes de invitar a los invitados de esta noche a pasar. Hace algún tiempo con Moraima Cabero, quien en breve nos va a acompañar también, hicimos una actividad llamada Arturo antes de ser el Sambo Cabero. Yo siento que esta es una suerte de continuación, porque la discografía del Sambo comienza cuando ya él tenía una carrera medianamente amplia, tenía unos 15, 18 años de carrera artística, pero más como músico que como intérprete. Era cajonero, era baterista, incluso timbalero. Hay múltiples historias de a qué artistas acompañó o a qué artistas reemplazó a Arturo. Varias veces hemos escuchado la historia de que él entró a tocar la batería en un espacio emblemático, en el centro de Lima, una buat llamada El Negro Negro. Entró a reemplazar al baterista, que se iba con otros planes, ¿no? Y ese baterista era Melcochita. No solo tocaba la batería, tocaba, como digo, el cajón, pero eventualmente también cantaba. Y eventualmente, o mejor dicho, no tan eventualmente, sino de una forma sistemática como implica la universidad, el Sambo también siguió estudios universitarios. Él es educador, él es maestro, y se recibió en la Universidad de la Cantuta. Cualquier error al respecto, Mola, por favor, corrígeme. Y acá lo vemos en torno al año 70, recibiéndose como maestro oficio, que no pudo practicar de la forma como hubiera querido, porque finalmente, a partir del año 73, comenzó a dedicarse ya de manera casi total al arte, gracias al encuentro que él tuvo con Óscar Avilés. Acá lo vemos también con otro personaje clave de su trayectoria artística, que es su primo, José Villalobos Cabero, que es el señor que está con la guitarra a la mano izquierda, al centro, que es además uno de los compositores de cabecera del Sambo, y que es además uno de los personajes clásicos, emblemáticos, que nos siguen acompañando hoy en día con 93 años. Si tenemos que... Me gustaría leer un fragmento de la biografía de Óscar Avilés, que da cuenta del momento en el que comienzan a trabajar juntos Cabero y Avilés, antes de pasar a desmenuzar su bibliografía. Resulta que en una ocasión Arturo Cabero se presentó en el Teatro Arequipa, teatro que sigue funcionando, que está frente al Parque de la Reserva, y en esa oportunidad fue Óscar Avilés. Avilés se sorprendió de la forma como cantaba Arturo, y quien de algún modo los vincula de forma más cercana y más intensa es Augusto Polo Campos, quien acababa de escribir un vals que se los dio, y que finalmente será uno de los primeros éxitos de este dúo, que es cada domingo a las 12 después de la misa. Y es así como va a comenzar este dúo con un álbum, que por cierto hemos traído también la discografía física, además la discografía que perteneció a Arturo. O sea, son los discos en los que canta el sambo, pero también son los discos del sambo, del archivo del sambo, que su hija Morayma ha tenido la inmensa gentileza de traernos. Este es el primer disco de larga duración del sambo Cabero. Uno de nuestros invitados de hoy es el editor de sonido de esta y de todas sus demás producciones, de tal modo que voy a tratar de apurarme para que sea una voz mucho más autorizada la que nos dé testimonio de las historias que giran en torno a estas producciones. Es emocionante leer cómo se le presenta como un flamante artista nuevo, no sólo en edad, sino también en estilo. Es un cantante que tiene mucha influencia del jazz, de la música cubana, es un fanático de Benny Moré, a quien conoció, además cuando Benny pasó por Lima en el año 58. Hay una foto que da fe de ese encuentro. Una gran guitarra, una maravillosa voz, un jaranero palotrinador, una personalísima interpretación. Óscar Avilés y Arturo Cabero hacen de este long play una verdadera joya musical. Óscar Avilés, por todos conocidos, es el fiel amante de todo lo que es criollismo, de todo lo que es peruanidad. Su amor por nuestro acervo es tan grande como grande y maravilloso es el arte que lo ha identificado como la primera guitarra del Perú. Maestro de maestros, descubridor, amigo y consejero de muchos valores de nuestro cantar, es Óscar Avilés inscrito ya en las páginas de oro de nuestro criollismo. Esta vez Avilés está acompañado de Arturo Sambo Cabero, joven profesor que ha revolucionado los cantares nuestros con esa fresca juvenil y limpia voz. Es de esperar entonces que de la reunión de tan grandes y cotizados artistas resulte el long play largamente esperado por todos los criollos de corazón. ¿Qué edad tenía Arturo entonces? 32 años. Tomando en cuenta que él nació el 29 de noviembre de 1940. Avilés tenía ya varios más, tenía casi 50 años, 49 de hecho. Ahora, este es el universo en torno al cual giramos. Ocho producciones presentadas en un lapso de 15 años, casi todas con Avilés. Van a tener una regularidad de uno, dos, hasta tres años. Vamos a ver cómo hay una primera etapa muy intensa de estas cuatro primeras producciones en un lapso de cinco años y luego en los 80 hay tres producciones más al principio y ya luego una última producción llamada Siempre, en la que no participa Avilés sino más bien está encargado de la dirección el maestro Juan Rebasa. Vemos también cómo en dos de estas producciones aparece Lucila Campos que es seguramente la voz más idónea para un dúo como el que ellos encabezaron durante tanto tiempo. Vamos a pasar y a ver producción por producción. Esta es la primera, ya revisamos la contra. Bueno, me puse muy minucioso, pero la idea no es agotarlos con mucha información tan específica. Vamos a ver cómo el promedio de cada producción es de unos 34 o 35 minutos, que el promedio de canciones son de 10 a 12. Y lo que vamos a notar también como una información interesante es que la gran mayoría de canciones van a ser a lo largo de esta producción y de las que vienen, valses. Pues yo siempre he pensado en el sambo como un gran cantor de festejos y de valses y tenía la noción preliminar de que había cantado, había grabado, digamos, una cantidad semejante de valses y de festejos. Pero la verdad es que los valses son largamente, es el género que más se interpreta. Vemos a la izquierda también qué compositores graba en esta primera producción. Por cierto, todas pertenecen al sello Odion y Emsa. Ahora creo que no tenemos esa claridad, pero era como equipos. Tú estás en Emsa o tú estás en el Virrey y estos músicos pertenecen a esta compañía y estos artistas también. Emsa empezó en Sonoradio durante años, dirigido por Cabañaro. Emsa lo dirigía a Avilés, maestro Víctor Reyes. Y así había una suerte de organización según productoras. Esta es la segunda producción, Únicos, del año 75, donde vemos también 12 canciones, 35 minutos. Nuevamente, valses de Polo Campos, festejos de Villalobos Cabero. Igual, el mismo padrón, 10 valses y dos festejos. Acá, este año, 75 es que se graba y se llama Perú, que es un clásico. O La Comadre Cocoliche también, que es, dentro de la música negra, un superclásico. O canciones nuevas, varias estas lo son, que habían ganado algún festival, como es el caso de Morena, tema de vals de José Villalobos Cabero, que había ganado recientemente el festival de Cañete, con este tema interpretado por el Sambo en Cañete. Esta es la tercera producción, son nuestros, en la cual encontramos ya, no solo valses y festejos, sino una zamacueca, una polca. Acá hay tres temas de Pedro Espinel, dos temas más de Villalobos Cabero. En buena medida, los temas de Cabero, de Villalobos Cabero, eran estrenados por su primo, el Sambo. La cuarta producción, siempre juntos, ocho valses, dos volcas, un festejo, un landó, temas de Enrique Borjas, de Pablo Casas. Si el vals tiene nombre de mujer, lo más probable es que lo haya escrito Pablo Casas. Y es el caso también de esta producción, en el cual está la canción Teresita. Pero hay otras más, con nombre de mujer, Angélica, de Juan Criado, con quien Arturo trabajó al inicio de su carrera en los años 50. Ruperta, un famoso landó, de Ángel Aníbal Rosado. Irene, de Amador Paredes. Delia, de Manuel Garrido. La mitad de estos temas tienen nombre de mujer. La quinta producción, ya del año 81, les traemos el Chacombo, donde está, por supuesto, esta famosa canción, el Chacombo, el festejo. Luego, tenemos siete valses, dos festejos, que es el Chacombo, y también Pancha Remolino, de Eduardo Márquez Talledo. Hay un aspecto que no he mencionado, que a partir de esta producción, comienzan a poner los créditos de los artistas, porque en las primeras no ponían. Le voy a preguntar, entre otras cosas, al maestro Víctor Reyes, si sabe la razón. Porque es un poco triste no saber realmente quién está detrás del cajón o del bajo. Yo creo que Juan Rebas está en todos los casos, o en casi todos. Pero, por ejemplo, acá vemos Únicos, no aparecen los nombres de los artistas. Pero en esta producción, y en la siguiente, que es la que tengo a la mano, ya aparece acá. Acá está. Este, ¿qué tal trío? Con... Ay, perdón. Seguimos falseando festejos. Espérate. Ahí está. Ah, esta es una producción compartida con Lucila. O sea, la mitad de los temas los interpreta Lucila, y la otra mitad los interpreta Arturo. Entonces, yo solo cuento acá qué canciones interpreta Arturo. Que dan un total de 18 minutos, 8 canciones, igual, 6 valses, 2 festejos. Pasache, Félix Pasache, que es un compositor también muy recurrente. Pablo Casas, Villalobos Cabero. Creo que Arturo no graba una sola canción de Chabuca Granda, por ejemplo. No es un artista con la que tuviera afinidad musical, quiero decir. Creo que Alicia Mariña tampoco. Y otros casos más, Escajadillo tampoco, ¿no? Yo lo miro a Huevito, porque también el que lo ha acompañado, a Freddy Lobatón Beltrán, más conocido como Huevito, que lo ha acompañado y que va a pasar enseguida a contarnos un poco más de este tema. Y el único vals que graba de Victoria de Santa Cruz, la única canción es Callejón de un solo caño. Que no es la interpretación más conocida, no es la versión más conocida de este vals. A diferencia, por ejemplo, de Cada Domingo a las 12, que es una versión insuperable. La ha grabado Cecilia Barraza, bueno, la ha grabado otros artistas, pero la del sambo es insuperable. ¿En qué tal trío ya encontramos? Primero, nos reencontramos con Lucila. Y con la misma dinámica, ¿no? Un vals lo interpreta Arturo, el otro Lucila, y así. En este caso, Arturo graba el vals Amor Bonito, el vals Sin Tu Amor, el vals Capricho, Negroñato. Acá le llaman canción atonderada, ¿no? Yo lo siento más una suerte de Landó tirando para la zamacueca, ¿no? Acá lo llaman canción atonderada. El que no tiene de Inga el festejo, y Mándame quitar la vida, la única marinera y resbalosa que graba según las informaciones que revisaba. ¿Y quiénes están en el barco musical? Afortunadamente ya aparece el crédito completo. En la segunda guitarra, Enrique Avilés, igual que Fico Dávila, bajo Juan Rebasa, la primera guitarra, obviamente, ¿no? Óscar Avilés. En la percusión, Alejandro Vigil, en El Cajón, ¿no? Igual que Fidel Palomino. Tumbas, Marcos Campos, Manuel Velázquez. Y en El Bongo, nuestro amigo, Freddy Lobatón. En la campana, Adolfo Menacho. ¿El de Camagüe? Sí. Ah, perfecto. En las castañuelas, Cocoita, Samamé. En los coros, Sofía Huitrón, Virginia Falcón y Mariela Valencia. Quien nos va a acompañar con un testimonio, también en breve. Los arreglos son de Juan Rebasa. Esto es en cuanto a qué tal trío. Por cierto, ¿esta producción por qué se llama Seguimos Balseando Festejos? Porque a inicios de ese año, Avilés y Lucila habían grabado un disco llamado Balseando Festejos. En el que no participa el sambo. En Seguimos Balseando Festejos es que entra el sambo. Y ahí está. Tres valses, un landón festejo, una marinera resbalosa. Compositores, acá aparecen tres porque varios temas no tienen consignado el autor. Y esta es la última producción que estamos incluyendo en nuestra revisión. No incluimos discos compilatorios o antologías, sino producciones originales. Que es Siembre, del año 88, donde encontramos también el marco musical. La primera guitarra, Álvaro Lagos y Daniel Carpio. Guitarra armónica, Feliz Cazaverde. Bajo, Juan Rebasa. Cajones, Julio Vázquez y Leandro Reyes. Castañuelas, Cocoita Zamamé. Tumba, Quique Rebata. Bongo Leandro Reyes. Timbal Eléctrico, Arturo Cabero. Teclados, Víctor Marchand. Trombones, Alberto Morales. Saxo Soprano, Néstor Benítez. Coros. Esto me sorprendió un montón. Charo Goyoneche. Charo Goyoneche, chiquilla. 22 años, más o menos. Que ahora es la voz del Teatro del Milenio. Bueno, casi desde que fundaron el grupo. En los coros, Charo Goyoneche. Félix Cazaverde. Juan Rebasa y Rolo Bernal. Arreglos y dirección, Juan Rebasa Cárdenas. Estamos seguros que la fuerza interpretativa del cantar peruano está concentrada en el Sambo Cabero. Desde que el querido Arturito apareció cantando sus valses sincopados, el panorama criollo varió ostensiblemente. Es que Arturo creció en la sombra jaranera de Augusto Vasco, Rosita y Alejandro Ascoy, Pindongo Romero, Pancho Estrada, Juanito Criado y otros exponentes de la música costeña negroide. Una palabra ahora casi vetada. Al menos ya no es usada de manera regular, menos oficial. De ellos el Sambo Cabero asimiló todo el azúcar moreno de sus canciones. Y todo su personalísimo estilo está plasmado en el presente LP, que incluye modernos arreglos y efectos musicales. Es un fino trabajo del joven y promisorio arreglista Juan Rebasa. Por cierto, Rebasa aparece en la lista de invitados. Sabemos que él está en Europa. Hicimos lo posible por contar con su participación. Él también, por supuesto, él tuvo la voluntad. Y finalmente no logramos grabar el testimonio que deseábamos. Pero, por supuesto, le agradecemos su voluntad y su compromiso para apoyar esta actividad. Sí lo logramos en el caso de Mariela Valencia, que es a quien vamos a presentar enseguida. Bueno, este es el cabero que alguna vez soñaron Pinglo, Espinel, Casas o Granda. El mismo que fue premiado por la Organización de Estados Americanos, el año anterior, en el 87. Nombrandolo ante miles de latinos, Patrimonio del Perú y América. Es un moreno con el color de todos nosotros. Y acá interpreta Arturo. ¿Cuántas canciones tenemos registradas en total? En total 83. ¿Cuántos minutos? 240 minutos. Le faltó la S. O sea, cuatro horas de música grabada por el Sambo. Y prácticamente no repite temas. Que es también un dato infrecuente. Alicia Maguiña solía, en su discografía, grabar segundas o terceras versiones de sus mismas canciones. Eva Young tiene como 4 o 5 versiones del Toro Mata. Y de muchas canciones, las vuelve a grabar 10, 20 años después. Los Bambán también. Es frecuente que artistas con trayectoria extensa regraben sus temas. Pero en el caso del Sambo, prácticamente todos son temas que graba una vez. Parece que le bastó grabar una vez porque en muchos casos son las versiones más populares, más emblemáticas. ¿Cuáles son los compositores que más aparecen en su discografía? Félix Passache, en primer lugar, con 11 canciones. José Villalobos Cabero, con 6. Augusto Polo Campos, con 5. Pablo Casas, con 4. Al igual que Pedro Espinel, Óscar Avilés, con 3. ¿Cuántos compositores hombres encontramos? 40. ¿Y cuántas mujeres? 3. Victoria de Santa Cruz, Amparo Baluarte y Leonor García. Finalmente, hicimos un cuadro estadístico según géneros y lo que les comentaba. Los valses largamente son... El valses es el género que largamente el Sambo más interpretó. 65 temas en ritmo de vals. 12 festejos, 4 polcas, 2 landós, Rupert y Negro ñato, una zamacueca y una marinera y resbalosa. O sea, 65 de... 87, 91, 93, 94... 65 de 95, ¿no? O sea, casi el 65% de su producción son casi 100 temas. Y con eso me quedo porque para mí esto es una primerísima aproximación a lo que puede ser un estudio mucho más minucioso de la discografía del Sambo. Vamos a pasar ahora al testimonio de Mariela, que como no va a ser en vivo, lo vamos a poner primero y luego vamos a darle pase a nuestros invitados, invitadas de esta noche. Compañero Gustavo, ¿cómo ponemos el video? ¿Lo pongo nomás? ¿O si me puede ayudar? ¿Se fueron? A ver. Voy a... Yo creo que es acá. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su amiga Mariela Valencia, Monumento de Ébano. Quería contarles que estoy súper emocionada porque se está cumpliendo 50 años de la primera producción discográfica que hiciera el Sambo Cabero. Y lo están celebrando con un conversatorio maravilloso para que ustedes se enteren de cuál ha sido su trayectoria, los logros, y bueno, todo lo que pasó en su carrera artística. Yo tuve la suerte de conocer a Sambo Cabero allá por los años más o menos 70, 80. Y en ese entonces había una peña que se llamaba La Palizada, una peña muy reconocida, donde se presentaban todos los mejores artistas. Quien les habla era cantante y bailarina del Perú Negro y ahí lo conocía, el Sambo Cabero. Como les digo, era una peña de muchos, muchos, muchos artistas conocidos y los mejores se presentaban. La mejor peña, por así decirlo, en esa época. Como ya estaba grabando, ya era grande, grande, exitoso, hicieron una nueva producción conjuntamente con mi madrina Lucina Campos. Una producción que se llamaba Marciando Festejos, después hicieron Que Tal Trío, o creo que fue viceversa. Pero en esa época, el Quien Les Habla era siempre convocada para hacer de coro a los mejores cantantes. Dentro de ellos, por supuesto, me tocó hacer de coro al gran Sambo Cabero. Y tuve la suerte, repito, de ser su voz de contralto. Siempre hacía los contraltos. También participaban mi amiga Sofía Buitrón y Virginia Falcón. Éramos las tres que siempre estábamos haciéndole coro a los mejores artistas. En esa época grabamos en Jensa, me acuerdo. Pero así sucesivamente, hay muchos otros discos más en los cuales he grabado con él. Pero eso se lo voy a dejar a los otros artistas que también tienen que comentar. ¿Verdad? Entonces, luego de ahí, recuerdo que estábamos en Jensa haciendo una de las producciones y eran como cerca de las ocho de la mañana, porque se grababa muy temprano. Entonces el Sambo no llegaba, porque como todos se presentaban en diferentes sitios, parecía que había un poco tarde a casa, qué sé yo. Y él no llegaba a la grabación y en esas épocas grababan todos juntos, todo. Era el grupo completo, no como ahora, porque se va grabando uno, que es el cajón, que es el bubuo. Y poco a poco así, no. Todos grabábamos en diferentes cabinas, voces, percusión, vientos, cualquier instrumento que se iba a utilizar. Pero se necesitaba una voz base. Entonces, bueno, no llegaba el Sambo Cabero y se tenía que grabar. Así que tuve que ponerme yo a hacer la voz base. Pero para esto, cuando llegué al Sambo Cabero y preguntaba, bueno, entonces ahora, ¿con qué comenzamos? Y me dice, mira, vamos a comenzar con el que no tiene de inca. Y para muchos que no saben, el Sambo era muy dedicado a la música criolla. Era un negro sabrosón, pero casi no hacía música afroperuana. Entonces, yo puse las voces, como le digo, base. Y el Sambo Cabero, pues, dice, wow, entonces tenemos que aceptar tema. Vamos para adelante, vamos a ver cómo sale. Y en eso de estar grabando, hay parte de la música afroperuana, que hay que meterle mucho jaleo, mucha chispa. O sea, ¿no? Y tiene unos sincopas muy sabrosos. Y yo había grabado, como le digo, la parte base. Y él tenía que grabar encima. Pero yo tengo muchos sincopas porque yo estoy acostumbrada, desde muy niña, a hacer mucha música afroperuana. Entonces decía, no sé si me has ayudado o me he complicado. Pero eso está sabrosísimo, así que vamos a darle. Entonces fue un tema como que nos quedó como de recuerdo, como una linda anécdota de la primera grabación que tuve con él. Y nadie lo sabía, obviamente, yo lo estoy contando ahora. Pero fue una experiencia muy bonita. Se quedó contento él. Además, siempre me pedía que le hiciera los jaleos porque yo era una de las personas que me gustaba estar haciendo mucho, mucho swing, mucho swing dentro de las grabaciones. Entonces me decía, oye, negrita, Sabrosona, tú ve para acá. Ven, sobrina, ven. Hazme de tal jaleo. Y ahí es donde sale, pues, el que no tiene dinga, tiene de mandinga. Y me gusta y me gusta. Y tiene de mandinga. Y comienza, ¿no? Esa es una de las anécdotas bonitas que tengo de las grabaciones. Una de las tantas anécdotas. Porque son muchísimas. No solamente le he hecho coro al Zambocadero, también he tenido la suerte ya de trabajar en escenarios cuando decidí, pues, ser cantante de Solicia, ¿no? Y viajábamos mucho. O sea, vamos de giras a dentro y fuera del país. Fueron muchos años de conocerlo, muchos años de gozar de su vida, de su sabrosura, de su criollada. Y sobre todo, aprender. Aprender mucho de él. Nada, yo, como les digo, súper emocionada con todo esto. Espero que ustedes puedan disfrutar. De todo lo que se les va a contar en este conversatorio. ¿Entienden? Y sería excelente que todos siempre lo compartan. Porque lo que él quiso dejar fue siempre un legado. Y creo que lo logró. Y si lo logró, pues entonces estamos nosotros para seguir difundiendo, difundiendo, difundiendo. ¿Ok? Recuerden, son 50 años de su primera discografía. Nada, eso les quería decir que me siento honrada de haber participado con un grande de nuestra música, un inmortal de nuestra música, de nuestro Perú. Siempre he dejado bien en alto el Perú, con esa voz, con ese sabor. Y, obvio, en la compañía, pues, de Lucila Campos, del maestro Aguilés, que eran muy, muy grandes amigos. Me dejaron mucha enseñanza. Y creo que fui una muy buena alumna. Así que, este, aquí los dejo con este poquito relato que he podido hacer para que ustedes los disfruten. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Fantástico. No es lo mismo recibir la el testimonio de un cronista por bueno que sea que el testimonio directo de una persona que estuvo allí, que lo vivió, que fue testigo o protagonista, como es el caso de de Mariela Valencia, artista con una muy larga trayectoria que que continúa ahora en Estados Unidos. Vamos a darle pase a quienes están anunciados en en nuestro en nuestro menú de hoy. Me gustaría invitar uno por uno para que podamos tener una una ronda primero con cada uno y luego sentarnos los cuatro a conversar. En primer lugar quería invitar a la hija mayor de Arturo Sambo Cabero a Moraima Cabero para quien pido por supuesto un aplauso. O varios. 需要 si quieres un poco más de Astro para que te vea aquí. Sí, yo creo. Sí la ven, ¿no? Sí la ven. Ya. Querida Moraima ¿Tú naciste cuando esta historia ya estaba bien avanzada? Sumamente Sumamente Sí, no soy tan viejita Bueno, para quien ha estado atento Mora nació el año de siempre juntos Y que ya lo dijimos O sea que ya era Ya era una discografía bastante avanzada ¿Tú has crecido ya con estos discos Acompañándolos permanentemente? Sin duda Sí Arturo era una persona que revisaba su discografía Se culía Se culía mucho Entonces Además había mucha jarana en la casa Era una Era el pan de todos los días La música Su música ¿Y era frecuente que pongan sus discos? Sí, sin duda Claro, ese culía Él se escuchaba mucho Se escuchaba muchísimo ¿Alguno que sea su favorito? Que te acuerdes Tenía canciones especiales A él le gustaba mucho Digna Así se llamaba La Madre Esa canción Se la escuché mil veces La escuché muchísimo La cantó muchísimo También en la casa Le gustaba Le gustaba Le gustaba mucho Pablo Casas Padilla Es que además Tiene unas letras increíbles Preciosas Bueno, pero tú te has dado el lujo De escucharlo cantar muchas veces Más en vivo que en Que el disco ¿Era frecuente que él cantara mientras estaba en casa? ¿Era frecuente que él cantara en cada acción que él realizaba? Él se paraba, se iba a duchar Se paraba a almorzar Se iba a estudiar y cantaba Nos ha tocado, como mencionaba Mariela Que él viajaba mucho Entonces tocaban cumpleaños Y la llamada telefónica Y mi papá se mandaba En feliz cumpleaños Cumpleaños Un vals Otro vals Y después Hijita Feliz cumpleaños Entonces tenías que escucharlo como media hora Cantando Y después Hijita Que pasas un feliz día Ya leí tu lista Porque mis hermanas y yo Armábamos una lista de De regalos ¿No? Ya leí tu lista Hijita Esa era Una clásica llamada De cumpleaños Cuando mi papá no estaba Que también me imagino Era frecuente ya con el tiempo Por la cantidad de giras que le hacía Es increíble Increíble Mi papá estaba en la casa A veces Una semana Dos semanas Y volvía a salir Y regresaba Y se armaba otra maleta Eran Sus viajes eran muy frecuentes ¿A dónde era que viajaba más? Uf El otro día estaba pensando en eso Y él lo mencionó Algunas veces de broma Pero también en serio El único continente que él no Llegó a conocer fue África Pero estuvo En todo el planeta Al Estados Unidos ha ido Es una cifra escandalosa Y Europa Muchísimas veces también Ha estado en Japón Ha estado en China Uf La lista es larga Sí No me acuerdo En qué circunstancias Pero sí también Llegó a estar allá ¿Está el disco que te dedican? ¿Te gustaría mostrarlo? No Ese disco no está No lo llego a encontrar Porque lo tengo en una caja especial Como mis recuerdos personales Claro No Tengo otras cosas archivadas Por supuesto Llegó la discografía Las fotos Y tengo mis cosas De mi papá Mías Y esa cajita no se abrió Por supuesto Ahora Moraima Además es la encargada De mantener Aún más Viva La memoria de Arturo Porque Encabezas la fundación La asociación civil Arturo Zambocabero Que Tiene unas redes Y una serie de proyectos Y de producción También De diversas índoles Así es La verdad es que Entendiendo que Mi papá no está físicamente Después de todo eso Nos queda su inspiración Nos queda su legado Y Comprender que Es como un llamado Es una responsabilidad mía Difundir su regalo De la manera más creativa posible O sea Él está en esta discografía Siempre está Pero A mí me gusta más Que eso sirva de inspiración Para Mi papá Ha sido un hombre Que innovó Desde el día uno Desde el día Que él se puso delante De un micrófono Innovó Quiso Poner Un pie más allá de Y eso es lo que yo Intento ahora Teniendo la vez Como inspiración Fantástico Moraima Muchas gracias Vamos a continuar con ella Pero Vamos a A llamar A nuestro siguiente invitado Que es Un señor Que ha Acompañado En todas sus producciones Desde la edición Me gustaría citar Un breve fragmento Si me permite El maestro De la biografía De Oscar Avilés En la cual Hablan De Don Víctor Reyes A quien vamos a darle Paz enseguida Oscar Avilés Grabó también Con Chabuca Granda Una larga duración De muchos sucesos Que titularon Dialogando En esa oportunidad En esa oportunidad La voz de Chabuca Callejón de un solo caño ¿Cierto? Mejor le damos la bienvenida Para que nos responda A todos Con más Detalle Al maestro Víctor Reyes Maestro Víctor Reyes ¿Es usted el primer guitarrista De Callejón De un solo caño? En primer lugar Quisiera Sinceramente Mi agradecimiento Por esta oportunidad De estar participando A un evento Para un grande De la música criolla Desde que lo conocí En la década Finales De los años 60 El acercamiento Que tuvimos Como persona Más que nada Porque siempre Soy uno de los Siempre me he identificado Por llegar a la persona El artista Yo sé que tiene Sus cosas Indudablemente Que cada cual Lo admira Por sus dotes Que tiene Pero El que habla Siempre Me gustó Acercarme A la parte De la persona Humana Que siente Y haberlo Conoció Acaberlo En aquella oportunidad Y quisiera Hacer una Remembranza De mi Antesala Por decir En Jemsa Aparejo Llego a Jemsa En los años 60 Cuando en aquella oportunidad Estaban haciendo Las grabaciones Que estaban Apareciendo En el auge Del busto Porque la discografía Estaba empezando A florecer Y el señor Avilés Me lleva a Jemsa Y ahí La travesía Del señor Avilés Hasta que Él se retira De este mundo Es el trabajo Que se ha hecho Acaba de mencionar Acá mi amigo El caso De la señora Chabuca Granda Eso se grabó En el año 67 Pero antes Ya habíamos hecho Los Morochucos Los hermanos Añartu Luis Abanto Morales Y una escena La solvabilidad En fin Una serie de grabaciones Que ha sido parte Del trabajo Que modestamente Lo he realizado Porque paralelamente He llevado mi vida Soy guitarrista Y soy sonidista Paralelamente Lo he llevado Hasta Las finales De los años 60 En que aparece Un morenito Que llegó a Jemsa Por si acaso Yo tenía en esos años 17 Y cuando llegué a Moreno Tenía Veintitantos años O sea Imagínense Por veinte años O veinticinco O veinticuatro Estábamos jugándose En los tiempos En aquella época Estábamos haciendo Las grabaciones Ya habían pasado Las de los Este Pedro Miguel Y su maravacayo Acá viene la anécdota Pedro Miguel Y su maravacayo Llegaron a grabar Ahí en los años 62 Aproximadamente Posteriormente En esos años Que ellos Continuaron grabando Como lo han mencionado Y él tenía Digamos la inquietud Siempre De poder Participar En alguna grabación Como todos Pasamos por eso Todos los artistas Queremos tener Una oportunidad Y me parece Que él Era el morenito Que estaba Moviéndose Para ver Como entraba A grabar Con Pedro Miguel Estuvo En algunas grabaciones Pero no oficialmente Esto es como una antesala Hasta que aparece Con el señor Alvarez Con el señor Alvarez Reitero Una amistad De 54 años Ininterrumpida En que Prácticamente Era el conversatorio Para hacer Las grabaciones En enseñanza En aquellos tiempos Como hasta los años En que Don Oscar Participa En la grabación Igual Arturo Ellos Toda la vida Grabaron En forma directa ¿Qué significa esto? Todos En el estudio A pesar De que La tecnología Ya había aparecido Había Digamos La posibilidad De grabar En 8 tracks Después 16 Y por los 24 canales Ellos no se sometieron A ese sistema Por una sencilla razón Si ustedes Escucha una grabación Donde está Todo el grupo Grabando Y una grabación Que se hace Por sistema Multitrack Ustedes van a apreciar La diferencia En él La más vital Les voy a Señalar El que tengo acá Que se llama Él Y lo que tenemos Acá arriba Eso no hay En la grabación De Multitrack Porque no es que Cada músico Ni se conoce Hay muchas cosas Hay muchos músicos En la grabación De Modernas Que no se conocen El pianista Es uno Incluso es algo Lujo De grabar En diferentes naciones Y después Simplemente Se juntan Los tracks Y ahí está La orquesta Y ahí está Los cantantes Mi pregunta Es como siempre Hemos conversado Con muchos señores Que conocemos Y tengo acá Un gran amigo Que conoce mucho De la discografía Señor Alejos Él sabe Perfectamente Cómo es un disco Cómo suena Un disco Grabado En forma directa Y cómo es En forma multitrack Suena bonito No voy a entrar En detalles De que vaya a haber Diferencias de calidad No, no Lo que les acabo De mencionar Es el mensaje La transmisión Que se logra En una musicalización En vivo Ese es el formato Que Don Oscar Siempre A pesar de la tecnología No lo permitió Y dijo No Víctor Tenemos que grabar En forma Por eso Que cuando llega Arturo Me dice Víctor Vamos a grabar Víctor Víctor Vamos a grabar Con Arturo A ver Todavía no era El sambo Eso es un título Que después Posteriormente El señor Entre comillas El señor Polo Campos Ya adujo De cosas Y ahí Yo anego Sobre eso Que prefiero No tocarlo Porque eso No me corresponde Maestro Víctor Disculpe que le interrumpe ¿Y por qué En esta producción Que es la primera Ya sale Sambo Cabero? El problema Era Yo me refiero Al inicio Al inicio Al inicio Esto ya es posterior La moneda Ya fue A las anécdotas Que habían pasado Porque ya Ya vino La cuestión Del sambo cabero Yo lo que Estaba haciendo hincapié De entrada Hasta que llego A la grabación De Cabero Cuando Don Oscar Me dice Vamos a grabarlo Vamos a grabar Con Arturo Y le digo Don Oscar Este Y bueno Vamos al estudio Y vienen los músicos Ahí Integra por primera vez Un delgadito El que llegó También de mi edad Juan Rebasa ¿Por qué digo esto? Porque Juan Posteriormente Entra A ser parte De ellos De Arturo Y de Don Oscar Generalmente Todas las acusaciones Y qué sé yo En vivo Que hacían ellos Siempre lo han hecho Con Juan Pero la neo Era la grabación La primera Que se iba a hacer Con el grupo Solamente era el cajón La guitarra De Don Oscar La de Juan Y la segunda guitarra De Enrique Avilés Que era su hermano Y el cajón era Arturo Aquí había Otra anécdota Arturo Al principio Él grabó El cajón Directamente O sea Tenía que micrar Su cajón Estaba sentado Encima El cajón Por supuesto Y el micrófono Para la voz Y luego la guitarra De Don Oscar O si iba a cantar Le ponía Un micrófono especial Para él Y así sucesivamente Pero todos En el estudio El asunto Era de que Posteriormente Esta grabación Que se graba La primera Que la he mencionado Cada domingo Tiene una anécdota Porque cuando Llegamos a Se llega al estudio A grabar Y ahí llega el moreno Se siente su cajón Y lo primero Que me dice Oiga primo Y ahí nos quedamos Como primo Toda la vida Primito Primito Primo Y se acabó Para arriba Para abajo Primo Listo Ya no había nombre Más que primo Entonces Oiga primo Le digo Yo lo siento Un poco Es que como Era gordito El día Que Digamos A la hora De tocar el cajón Se le sentía Un poquito agitado Entonces había Que disimular eso Entonces había Que sumir El micrófono Es decir Hacer cosas Correcciones técnicas Que felipmente Se lo hablamos Porque no se notan En la primera grabación Pero Lo más anecdótico Acá Es que era El conversatorio Que tenía Don Oscar Con el Tú nos vamos a caber Y así Sucesivamente Todo lo que se ha ido Haciendo Su trabajo Y Lógicamente El acercamiento Cada vez Mucho más Muy fuerte Por supuesto Porque podemos Llegar ser tan amigos Que me tuve Luje Que posteriormente Después que salgo De Yenza Pudió trabajo Hasta los años 80 Y después de los 80 Hago una producción Con él Muy particular Se llamó Niña Amor De un doctor César Velázquez Que no la mencionaron Pero es parte Del trabajo Que modestamente Se han hecho Si hay alguna pregunta Encantado Pasamos Del Callejón De un solo caño Al Callejón De un solo caño Que yo pensaba Hemos pasado Del Callejón De un solo caño Los estudios de grabación A Callejón De varios caños Así es Sí, varios Pero sin corazón Ni cabeza Como dice usted La esencia Es considerablemente distinta Según lo que usted Nos manifiesta Te refieres A la mensaje A la hora De la grabación Quiero decir Que una cosa Es grabar Todos juntos Y otra cosa Es grabar Uno en Barcelona Eso es notario Yo creo que Más de uno aquí Que está en la reunión Se va a dar cuenta Por eso mencioné Señor Arego Porque él pasa Los discos Hoy en día Sabe qué grabación Es la que está Grabada en directo Porque hoy en día Nadie graba en directo No es que los estudios Son pequeñitos Todo el mundo Tiene su computadora Pone su micro Y en un cuartito Ahí pone micro Y se acabó Y mezclan Y hacen su grabación No estoy poniendo En calidad Ni estoy poniendo Nada de eso A por si acaso Hago la mención Porque Mi compañero del arte Son bien susceptibles Entonces a veces No, qué mito No, no, no Momentito La calidad es una Eso es inevitable Es un diablar Pero lo que Me refiero Que es el conjunto En sí La transmisión No es la misma Es una apreciación Que muchos Que tienen Pues bien educado Al oído Que son músicos Generalmente Se van a dar cuenta Específicamente Es la transmisión Del sentimiento Del artista Bueno Con Arturo Borretero Mi querido amigo Para mí Esa ha sido Más que Nunca fue trabajo Al menos Las grabaciones Que he tenido Con Arturo Porque con Borretero Siempre me lo hacíamos Primo ¿Qué vamos a hacer? Se acabó y punto Se acabó y punto Así es Porque Inclusive Hay una anécdota Que yo iba lejos Cuando se graba Se acabó y punto No iba a tener El acorde Porque al final Del tema Esto es una anécdota Cuando termina Pues la versión Se acabó Se acabó y punto Entonces Estaba un acorde Pero Borretero Todo el mundo Está emocionado En el estudio Y ahí no No se podía montar No se podía Hacer cosas Y entonces Borretero me queda mirando Y Víctor Y ahora Le ponemos el acorde Y luego Acortamos la cinta Y después el acorde Porque esa es otra cosa Que también No se ha mencionado Y como tú lo dices Por ejemplo Los nombres que no aparecen Tampoco no se detallan Mucho los señores Y con todo cariño Y respeto Lo hago en esta ocasión Para que tomen en cuenta Quienes me están oyendo No se mencionan Los procesos Por ejemplo Inienza Grabó El sistema Directo Hasta el año 70 A pesar de la tecnología Que ya había En esos años Sonoradio Virrey Más Ya tenían Ocho trastes De poder Digamos Grabar En el sistema Multistrata Y esa se quedó Con dos canales Hasta el año 70 Que fui a los Estados Unidos A educarme Me mandó a Yenza A tener un curso De grabación Y luego fui a Río de Janeiro Por eso que tuve La ocasión De Digamos De empaparme En lo que era Un sistema De grabaciones Y vine a Yenza Y se implantaron Los ocho canales Pero Don Oscar Y Cabero No quería grabar Los ocho canales Siempre me decían No Vito No es igual Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Bueno Lo único que hay que hacer Hermano acá Hacer el tema Bien ensayado Porque se ensayaba bien Y le hacer dos tomas Las dos tomas La primera y la segunda Las dos quedaban Y a Don Oscar Me decía Pero Vito No se preocupe Don Oscar Usted me dice ¿Qué es lo que necesita? Y él me decía Vito Y yo cortaba Y yo cortaba Y la tercera Se quedaba Por eso le decía Don Oscar Y con todo cariño Le decía Don Oscar La tercera toma Es la mía Porque era parte Del trabajo Que tenía que hacer Muchísimas gracias Maldro Por esta primera ronda Porque tenemos un invitado Para seguir Balciendo festejos Con él Que es un personaje Tan valioso Para nuestra música Uno de los grandes Cajoneros Yo creo que no No diría de la actualidad Sino en general Es realmente un Gran maestro Y celebro Decirlo en público También Como se lo he hecho También personalmente Me refiero A Freddy Lobatón Más conocido Como Huevito A quien le doy Le damos la bienvenida Con las palmas Que le estamos dando Muchas gracias Freddy Lobatón Es parte de una familia De notables artistas La familia Lobatón Buenas noches Que han tenido Trayectorias De diversa índole Pero durante un tiempo Conformaron Una agrupación A la que estuvo Fela Ramos Que nos ha acompañado También acá en otra fecha Gente morena Claro La conexión con mi tío Arturo Perdón Viene de muchísimos años Mi tío Arturo También formó Parte de Gente Morena Y mi papá Fue director De Gente Morena Entonces En mi casa Hay muchas fotos De mi tío Arturo Cuando estaba chibolito Con su cabotita Tocando la batería Y mi papá Salía con el grupo Gente Morena Cuando trabajaba En el Chalán En el año 1965 Y flaquito Estaba chibolo Muchas anécdotas Con mi tío Uno de mis mentores También Me enseñó Mucho Mucho El golpe De la campana La llamada De la campana Mi tío Era un tremendo Percusionista Tenía un redoble Una mano izquierda Que parecía tarola Entonces nos enseñó Mucha técnica Para hacer redobles Y esas cosas Eran cuando estábamos Jarañanos Cuando estábamos chibolos O sea Lo único que teníamos Acceso a él Éramos todos los chibolos Todos los chicos Que salíamos en esa época Y mira que Después de muchos años Yo viajo a Washington Con la señora Lucila Campos Y Kike Negrini Tocamos en las Naciones Unidas Yo tenía Trece años Catorce años Y justamente Aparece El Sambo Cabero Y Oscar Avilés Y en ese tiempo Ningún chibolo Tenía acceso a ello O sea Tú tenías Trece años Trece años El chibolo Entonces Ay El Sambo Cabero Avilés Y nosotros O sea Eran nuestros héroes Entonces Yo con mi camarita Para tomarme fotos Con mi tío Sambo Cabero Oscar Avilés Mi camarita Descartable Ahí en Washington Mira La pantalla ¿Quién es el Sambo Y quién es tu padre? ¿Y quién es el señor del medio? Este de acá Es mi papá Mi papá Ahí está Benny More Sambo Cabero Mi tío Orlando Soto Roberto Rivas Hay un poco de gente Que no me acuerdo de aquí Pero esta foto Es histórica Esa foto Es de Junio De 1958 Ahí está Benny More Pasó como un mes En el Perú Y se presentó En una ocasión En el Teatro Monumental Con gente morena De tal modo Que me da toda la impresión De que esa foto Es en Breña En la cuadra Seguro Sí Es de la Venezuela Donde quedaba El Teatro Monumental Y ahora es una galería Pero no de arte Sino de ropa Pueden entrar Al teatro Donde cantó Benny More A comprar Camisas Y otras cosas más Yo sospecho Que esa foto Es en ese local Porque está el anuncio Además de Benny Con gente morena Y otra gente más Suelen Cuando ven la foto Suelen confundir A tu papá Con Nicomedes Pero no es Nicomedes Es tu padre Mi viejo También tenías Mi voz Mi papá fue futbolista Yo soy hijo De Mario Lobatón Mi papá jugó En la Alianza Lima En el año Del año 48 Al 56 Y justo cuando O sea justamente Cuando mi Cuando mi tío Arturo Me presentaba Bueno Bueno señores Quiero presentar A mi sobrino Freddy Lobatón Beltrán Hijo De mi tío Mario Lobatón Bolívar Halsey Izquierdo De la Alianza Lima Sobrinito Por favor Acompáñenme Él me presentaba así Siempre me presentó así Y eso era un orgullo Para cualquier No Cualquier persona Que te mencione De esa manera Que te presenten así Huevito Perdón Tu papá ha sido Cuatro veces Campeón de la Alianza Claro 48 52 54 55 Ah 56 Mi viejo jugó hasta el 56 O sea que en 8 años Campeonó 4 veces Ahí se fue Y anécdota Porque Cuando mi viejo Llega a la Alianza Eh La Alianza Lima Venía de campeonar Acá en En Perú En Lima En todo el Perú Entonces Era la fiesta De Chincha Y va El Alianza Lima A jugar contra el equipo De la Hacienda San José De la Hacienda De Don Miguel Sillones Entonces viaja Toto a la alegación De la Alianza Lima A la fiesta de Chincha Llegó el Alianza Lima Ahí es la fiesta Y total que viene el partido De la Alianza Lima Contra Contra los bombones De Chincha Y los bombones De Chincha Le metieron 7 a 2 A la Alianza Ahí se viene Félix Castillo Roberto Castillo Chocolatín Heredia Mario Lobatón Emilio Vargas Olloneche El Pato Sousa Ferreira Se trajo a medio equipo Sixto Olloneche ¿Verdad? No Sí No Claro Sixto Olloneche Olloneche Y el Pato Sousa Ferreira Que era dueño Presidente de la Alianza Se trajo más de la mitad Del equipo Y mi tío Arturo Sabía toda esa historia Mi tío Arturo Siempre estuvo en mi casa En las jaranas En los ensayos Entonces yo estaba chiquito Todavía primero Llegar a mi tío A Alejandro Barbadillo A muchos De los cantantes Que pasaron también Por gente de Monena Y llegaron a ensayar Así como nosotros Que llegamos a algún grupo Y vemos los ensayos Y llegamos Ahí Siento que tú Lo conocías Arturo Antes de nacer Porque ya era parte De tu familia Claro De hecho Ese archivo familiar Es bastante tentador Para digitalizar Para revisar Porque no solo Es la foto De tu familia Sino son las fotos De nuestro patrimonio También musical Cultural Vivencia Jaranas Serenatas a mi viejo Para su cumpleaños Todas esas cosas Siempre está mi tío Ahí en mi casa ¿Cuándo empezaste A tocar con él? ¿Cuándo empezaste a ser músico Arturo? Mira Cuando se arma Pues el grupo este Para hacer Para la producción De qué tal trío Yo solamente grabé Qué tal trío Y balcé en dos festejos Grabé dos comités Pero hemos hecho Un montón de giras Entonces Toda la percusión La seleccionó Mi tío Oscar Aviles Y buscó A todos los chiquillos Que estábamos de moda En ese tiempo Que teníamos Pitín Sánchez Coqui Leturia Huevito Lobatón Estaba Mariela También Chiquilla Sofía Huitrón Vicky Falcón Ellas eran de Perunero Hacían coro en Perunero Y yo tocaba Con todo el mundo De chiquillo Entonces Mi tío Juntó a todos los muchachos Y Ya nos reunimos Para hacer esta producción Pero O sea Siempre después Con la La supervisión Y todo Estaba acá El maestro También Estaba ahí También ¿Qué tal se portaba Huevito? Uy Yo era terrible Te voy a contar una anécdota Cuenten todas las que quieran En una oportunidad Viene mi tío Yo llego Yo llego En el Sanchun En el Sanchun Cuando quedaba En Guzmán Blanco Yo llego al Sanchun Y mi tío Estaba aquí Mi sobrino Tío ¿Cómo está? Sobrino ¿Qué tiene que hacer usted Este Este sábado? Tío Ahorita no tengo que hacer nada Ya Se va a ir de gira Usted con su tío Se va a ir a Ica Lo voy a llevar a Ica Para Para la vendimia de Ica Entonces nos fuimos Y yo llevo Sobrino Tiene que estar en mi casa A tal hora Yo llevo Y era terrible Eso sea Para la gira Entonces nos vamos a Ica A Ica Tocamos en la vendimia Y tocamos en la universidad San Luis Gonzaga Entonces ya bacán termina La presentación Todo terminó El trabajo El chivo Y nos venimos Antes de venirnos regresando Me dice Sobrino ¿Qué cosa es lo que le gusta a mi tía? Ah Le digo A mi vieja Le gustan sus pañales verdes Le gusta su No sé Su fregol colado Esas cosas Su queso Entonces totalmente Vamos a entrar un ratito al mercado Entonces entramos al mercado Venimos al mercado Le dije Agarra una bolsa de sobrino Entonces compró Señora Deme esto Deme pañales verdes Deme esto Agarra ¿No? Compramos dos bolsones así De De todo lo que me habíamos comprado Vamos subiendo Que lo voy a dejar Lo voy a dejar a su casa Entonces nosotros llegamos A mi casa San Juan Yo vivo en San Juan En Pamplona En ese tiempo Que no había Todavía no estaba la pista Que hay Era pista de tierra Entonces subimos a Pamplona Y llegamos Y Pau toca la puerta de mi tío Tía ¿Cómo estás? Hola Arturo ¿Cuántos años? Mi vieja lo saluda Arturo Entonces Acá le dejo Su bolo De mi sobrino Tengo Sí sobrino Ya usted sabe Sobrino Que a usted la pata Se le hace humo ¿Ves? Sí Es un talero Y mi tío Ya está bien Tío Oh mi bolo Lo compró Pero Ahora que me acuerdo Me recontra el libro ¿Qué anécdota Recuerda usted Con Con huevito En el estudio Ya él ha confesado Que era terrible Con el micro Por favor Lo que pasa Que hay cosas Que no se pueden narrar Pues indudablemente Ya sabe que A un estudio Más que nada Impera Anécdotas Anécdota Entonces Debo confesar De que Mi permanencia En Jens Ha sido Desde los 60 Hasta los años 80 Por la juventud Que tiene acá Mi hermano Él no tuvo La oportunidad De grabarle En el estudio O sea Yo Yo lo conocía En la televisión Cuando ya Fui a hacer servicio Al Canal 7 Con hacer Así La barraza Y Hay Hay algunas Anécdotas Que lógicamente Los criollos Siempre Pues Que nos juntábamos Ahí Pero Acá Mi hermano Pues tiene Hay cosas Inenarrables Entonces Mejor Dejémoslas Como unas cosas Anecdóticas Criollas Ok Pero De grabación No Han tenido La suerte De grabar Van a grabar Ok Mora Tú ibas Al estudio De grabación Era frecuente Acompañar A tu padre No Yo nací en el 78 Y mi papá Ha sido muy celoso Era Entiéndase Era su lugar De trabajo Entonces Y además De la casa Iban a ensayar A mi papá Le gustaba ensayar O no sé Si para la ñaya La línea Ahí se Se pierde No sé Si era ensayo O era una jarada Pero yo llegaba Del colegio Y estaba Con su botellita de té Con su botellita de té Sobre no pase mi té Así es Y estaban Todos estos chicos Tan jóvenes Y gente Muy reconocida Y gente Que ya no está En la casa Tocando Haciendo música Maestro Víctor ¿Era frecuente A la hora De grabar Captar todo A la primera toma O se hacían Varias pasadas Bueno Había que digamos Era una travesía Para hacer una grabación En cuanto a cabero Porque los requerimientos Que él tenía No era simplemente Era el cajón Y dos guitarras De acompañamiento A veces grabar La parte de música Digamos Del afro Entonces que implica Mucho más Más cantidad De músicos Entonces había Sobre todo Los percusionistas Que acá tengo uno Que Usted les pone Le dice toca Y no para Hasta que no lo Le corten las manos O le dice ¿No? Esas cosas A veces son inenarrables Porque hay anécdotas Y voy a contar una Estábamos grabando Ruperta De Mencionaste De 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 Y como vuelvo a repetir Todos en el estudio Y ya estábamos Se hacía más Que dos tomas Entonces ¿Qué pasaba? De que una vez Que se ensayaba el tema Ya sé Porque nos poníamos De acuerdo En qué parte Iba a tocar Don Oscar En qué parte Se le iba a hacer Los coros En fin Todo Y vi a los Tocaba con Con su compadre Que llamaba Palomino Porque ya cabero No tocaba el cajón Entonces Llevó un amigo ¿Fidel Palomino? Claro Claro Su compadre De 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 Pepe Y llevaron Un amigo Del grupo De ellos Y lo ponen A tocar El cencerro Entonces Cuando está tocando Se pone la primera Toma Y Bueno Hay embarcadas Porque tiene que haber paradas Con efectos De musicales No hay una parada Para que se hagan las cosas Se nota la La grabación Ordenada Entonces Como le decía Don Oscar Una Y dos tomas Hicimos la primera Y Don Oscar La segunda Corre la cinta Corriendo Grabando Listo Silencio Y se lanza La grabación Y la toma Estaba saliendo Bien Sabrosa Porque tenía Pues a mi prima Echaba Pues el sambo Que no sé cuánto Que es la letra Y viene la parte Pues muy jocosa Y Arturo Estaba en un swing De película Y entra Pues un solo De percusión Y Don Oscar Tenía que entrar Con la guitarra Porque tenía que hacer La introducción Y el morenito Este Se quedaba con el cencerro Pin Pin Igual que Y de aquí En el cualito Había que Me dice Con el candalbo Que le tenía Negro Para No paraba Agarraba el culo Y se le lleva de frente Entonces Ahí viene la anécdota Que inclusive Está grabado Está en el disco Ustedes se lo escuchan Cuando dice Está tocando Está tocando El cencerro Y Don Oscar Le dice Desaparece Y suena La introducción Ese es un dato Que no sabía No, si se sacaba La toma Tenía que hacer Toda la grabación De nuevo Entonces Don Oscar Muy hábil Dice Desaparece Y él se queda Con el cencerro Y suena Como que si ya Eso es efecto sonoro Cuando era pues Como se hizo Una semi grandaza Para que lo puedan ver Como una anécdota Que bonito Es así Son anécdotas ¿No? Huevito Tú eres el bongó En temas Que ahora son clásicos Absolutos Como Dos papás Guaranguito Hay un festejo mío También que se llama Homenaje a Chincha En el pupurrí de festejos Claro En el mí de festejos Ah, ese es en el primero No, pero ese es en el que graban Solo con Lucila, creo Claro En ese también está ahí Hay uno que dice Mix de festejos Y hay una Está ahí Yo creo que es No, no En este acá En este Yo creo que es el acá Sí O es en el balseando festejos Sí, en el balseando festejos Que ese solo Aviles con Lucila Sí Por eso no lo tenemos En el gráfico Seguimos balseando festejos Ya es con Cabero Claro Entonces la mitad del disco Es Cabero Y la otra mitad Es Lucila Claro Y viene la anécdota Que faltaba un festejo Para completar el pupurrí De festejos Del mí de festejos Que iba a ser metido Arturo con Lucila Y entonces Yo compuse un festejo A Chincha Se llama Homenaje a Chincha A ti te sona Monotámbor Festejo que Se hizo hit Y se lo cantaba David Mina En la piña El Capitán Entonces como Lucila También cantaba En el Capitán Le dice Lucila Huevito Ya tu festejo Como se llama El de Chincha Ya de una vez Escríbelo Escríbelo Entonces ella se sabía La melodía Se sabía toda la onda Ella lo cantó Con papel Con papel Leyendo el papel Entonces yo me pude Escribirle Solamente la primera estrofa Y los coros Dos estrofas Y los coros Y quedó Y ese fue un hit En el pupurrí De festejos Se llama Homenaje a Chincha A la tierra de mis padres Claro Es una anécdota bonita También de Que estuvimos con Místico Arturo Y Lucila Y el ensamble De las percusiones Que es tan memorable Ahora Que incluso es referente Para mucha gente Para seguir Esa línea de percusión En antes tú cuando mencionaste Eso hubo una confusión La terna de Lucila Campos Y el samba cabrero Fue Coqui Leturia Víctor Sánchez Castro Pitín Y Huevito Lobatón Éramos los tres Que grabábamos con Lucila Y con mi tío Arturo A veces ganaban A los chicos de Perunero Luchito Casanova Marcos Campos Pero como mi tío Ronaldo No los dejaba tocar Ni grabar con nadie Eso sí Ellos eran exclusivos Ellos eran exclusivos De Perunero ¿A quién refieres? Marcos Campos Lucho Casanova Pero tocaban con Eva En esa época Marcos Campos Tocaban con él No, pero yo Marco después No, desde el 79 Está con Eva No, primera percusión De Eva también fui yo Coqui Leturia Primero Alfredo Valiente Y Huevito Lobatón Ya, pero ¿En la primera producción O antes? No Después, o sea Cuando ya Eva Comienza a salir Como la reina de las dos Cuando estamos En el Teatro Arequipa Después estamos En la Peña del Sambo La Palizada Todas esas peñas Nosotros trabajábamos En esa época Los 80 Entonces Esa era la Pero tú grabaste En producciones con Eva Claro Yo tengo un 45 Con Eva Que hay un tema Que se llama Ojalá Y un landó Que se llama Al llegar la Navidad De Augusto Polo Campos Eso es 89 Ya No ¿No? Claro, no ¿Antes? Antes Antes Casi 82 83 Sí, sí Eso lo grabamos En Sonoradio Cuando el maestro Mario Cabañano Era director Musical Director artístico Ahí Que era Para ser la república Ahora La pregunta era Todo ese ensamble Era orientado por Avilés Era propuesto por ustedes No, nosotros ya tocábamos De memoria Nosotros tocábamos Todos los días Nosotros trabajábamos De martes Al sábado En todas las peñas Entonces El que era más inquieto Para sacar cosas En la percusión Era yo Entonces mi tío Oscar me decía A ver, no Chiqui El maestro Chiqui Rebaza Me decía Uy, vinci Mira, tienes 12 Compases acá ¿Qué puedes hacer aquí? A ver, dame la cuenta Me da la cuenta Y yo ¡Pap! Se me ocurría algo Y lo llamaba Compadre Vamos a hacer esto Llamaba a todos los chicos Entonces nos juntamos Y hacíamos esto Y armábamos un corte O una introducción De percusión En un ratito nomás Eso se hacía Hacía todo Al paso Entonces Ya nosotros Mi tío Mi tío Oscar Sabía Quienes eran Los más inquietos Los más rápidos Para esa vaina Y como nosotros Estábamos tocando Con todos Cecilia Bracamonte Estábamos en el Querobar En el Cheraton En el Querobar Estábamos Palizada Tremenda Pea Sachun Todos los Sachun Ya estábamos Nosotros tocábamos Todos los días Estábamos Estábamos ahí Estamos De pronto Con el tiempo avanzado No sé en qué momento Se ha pasado tan rápido No sé si quieren hacer Si alguien tiene una pregunta Que sería especial También compartirlo Con los maestros Con Freddy Con Víctor Con Moraima Si alguien desea Es el momento Si no yo puedo seguir Que nos quedan unos minutos A ver Vamos con Alejo Que levantó primero Y luego Yo tengo una curiosidad Una curiosidad Ya que ustedes Los caballeros Están ahí Maestro Víctor Y Freddy ¿Por qué No se juntó Caballero Con Silatán Para grabar un festejo En ese disco ¿Qué tal trigo? Porque Si tú vayas ahí No son los Los fates Ninguno de los dos Se juntan No hay ningún tema Que cante el punto de los dos Si hay una grabación No, pero en ese disco En este disco no, no En este disco En este disco no hay ¿Cuál es la razón? ¿Por qué fue que no No Porque eso lo alternamos No, bueno O sea que la dirección artística La tenía Don Oscar Y Chiqui Rebaz A ver que tenía Toda la producción Él distribuía los temas Quien cantaba este Quien cantaba el otro Nosotros ensayábamos una vez Y íbamos de frente a grabar Es extraño, ¿no? Porque Si a los dos eran Algunos buenos cantores Que se habían ocultado Puede haber habido Un problema Pero si hay una grabación Que hicieron Para cuando viajaron A A Cine A Australia Hicieron una grabación Donde cantan Cantan Mi tío Arturo Con Lucila Cantan Marinera Y cantan Un festejo Claro que sí Daniel En el 2001 El diario Correo Sacó una producción Que no la hemos incluido acá Que cantan Mueve tu cucú A dúo Ahí está No está Avileza Ahí está Cabero Está Lucila Y Abelardo Bá Y el diario Tú le dices ¡Vallosa! ¡Vallosa! Ahí claro Claro Pero no había Ninguna distancia Entre ellos Ah que Se quería mucho O sea Se quería mucho Era frecuente Que vaya a tu casa Que los visite Claro Los visitaba también Lucila O sea Había una amistad Detrás Digamos Entrañable La tía Lucila Ha viajado tantísimo Con mi papá Y era Día por medio Que llamaba en la casa En la noche Y mi mamá se sentaba A conversar con Lucila De todo Y le decía Mira lo que ha hecho tu marido Hizo esto Y estuvimos aquí Era una relación Casi familiar No, no, no Ningún tipo de distancia Solo admiración Y cariño Tú has grabado más Con Lucila ¿No, Bebito? Con Lucila Sí O sea El bongo del mayoral El bongo del guaranguito De dos papás O sea Todo el bongo de Lucila Claro En algunos Porque hay algunos Que grabó también Lucho Casanova Luchito Casanova Grabó algunos Pero en la mayoría De presentaciones Y todos los discos En vivo Los arreglos de percusión Los hacía yo Estaba chulo O sea Me gustaba sacar cosas Y hay muchas cosas Que las tocan hasta ahorita Y nadie sabe Quien las sacó De verdad Entonces En el dos papás En guaranguito Tío Goyo Bueno, mira Celebrando el año 85 No, pero trabaja Esas dos personas Pero Lucho Lucho abierto Aclarar Por favor En el año 71 Se graba Por primera vez Ambos graban Cabero y Avilés Graban por primera vez Cada domingo a las 12 Y tu partición Luego en el 73 Recién viene El que se lo frey Que a la que tú te refieres No, maestro Así es Así es Así es O sea El primer 45 Que le daban como dupla Es cada domingo Y tu partición Porque el 2 de Polo Campos Sí, sí Eso es cierto Es el primer 45 Que se lanzó al mercado Y fue un gol Ah, sí Posteriormente Ahora Daniel 71 no podría ser ¿Por qué razón? Porque cada domingo A las 12 Polo Campos Se la escribe A Eugenia Cesarego Cuando está presa Y Eugenia Entra a la cárcel En el 72 Pero mira Perdón Por favor ¿Pero quieres el micro? Bienvenido Perdón que te refuto Un poquito Pero yo creo que Don Augusto Polo Campos Que el padre descanse Tenía varias versiones Del origen de esa canción Del origen de cada domingo A la 12 Hay una versión Que dice Mayra Guzmán Recientemente Que es una alumna de ella Decía que ese Lo compuso a su mamá Ya Luego hay otra versión Que lo compuso Hacia Cecilia Cesarego A Eugenia A Eugenia Cecilia es la hermana Hay otra versión Que dice que Él lo compuso A una chica Que pasaba por su madre Todos los días Iba a la misa O sea que Las versiones son distintas No hay una versión Realmente Ahora ¿Y por qué Eugenia Cesarego Grabó esa canción? No siendo cantante Pues tú sé que Don Augusto Era muy enamorador Sí Cantador Entonces Entonces lógicamente Cuando la vio Se fue muy simpática Le dijo Para ti es esta canción Entonces Probablemente La creyó Claro Yo me atrevería A Bueno ahí me se está enterando De cosas recién Yo me atrevería A sostener la versión Miren Acá está Acá está En esta página Que es muy conocida De registros Musicales El 45 Que alude El maestro Víctor Daniel Alejos también Un 45 Es un disco chiquitito Con dos canciones Se conocía como 5 Ya Entonces Acá está En el registro este El 45 Que aludimos Y acá sale No dice No dice año No dice año O sea Acá No dice el año Según El registro Acá dice 73 Usted ¿Usted qué recuerda Al respecto Maestro? Usted lo grabó Así Me atrevería A decirle Que ¿Por qué te digo esto Hasta lejos? Y por favor Este audiencia Hubo un cambio Lo hago Lo hago del punto de vista Técnico Yensa Cambia Sus equipos De estereofonía De dos canales A sistema Multitracks El año 70 Cuando ya Se ingresa Para hacer Un sistema De ocho tracks Ahí es donde Llega Cabero Porque Cabero Está un poquitín Antes Por la cuestión De la travesía Que quería Andaba Como el grupo De Pedro Miguel Y tocaba La timbaleta Como retero Yo no sabía Que era Cabero No lo conocía O sea Yo veía un grupo De niños jóvenes Que intentaban Pero Pedro Miguel Tenía su grupo Entonces Ellos eran los que grababan Pero la anécdota Es que cuando Don Oscar Después del 70 O sea Después cuando Se pone el equipo Nuevo Multitrack Ahí es donde Don Oscar Dice Víctor Vamos a grabar Con un personaje Así me dijo Como teníamos Un acercamiento Muy 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 De cerca Cuando el señor Avila Le dice Vamos a grabar Con Arturo Ah ya le digo Don Oscar Genial Y viene A la estudia Y llega Pero si yo le voy a Vispear Arturito Ya estaba Un poquito Máhorito Entonces El problema Para mi Era hacer Lo que tocar Eso fue El 71 Te das cuenta Hay un detalle Me parece Que hay un Pequeño Rondó Que de ninguna Manera Quiero decir Lo que han escrito Pero es por La anécdota Del cambio De equipo Por eso Que saco La fecha Debe ser A mediados Del 71 ¿Por qué? Usted se acuerda Cuando Por favor Esto es simplemente Una apreciación No es una No estoy imponiendo Sino simplemente Estoy versando Una opinión No es una Determinación Al señor Banquero ¿Se acuerdan Cuando lo matan El 70? Ahí sucede Todo esto Porque Aconteció Con lo mío Que cambiamos El equipo Y el 31 De diciembre Del año 69 Para 70 Aparece muerto El señor Y ahí se hablaba De la señora Esta Que han hecho Mención Y nuestro querido Polo Campos Era pues un niño Que le gustaba ¿No? Este Bueno Cosas que yo No puedo tocar Pero Es cuando Saca esa letra Esa es la versión Que llegó ahí En Saquel Era por la cuestión Del acercamiento Sentimental Con la Señora Que usted Mencionó Y entonces Ahí es donde Viene Vamos a grabar Cada domingo Eso ha sido El 71 Puede ser Mitad O quizás Fin del 71 Esa es la versión Que yo Dodo diversión Porque Igualmente Yo la grabé Pues Ese es mi trabajo Fue el sonedista De ello A Banquero Lo matan El 1 de enero El 72 Lo que pasa Que en ese año Estamos celebrando Tarde este conversatorio Con dos años De reír ¿Por qué viene? Porque yo Conversión Una vez Con Fernando Loli Y Loli Me comentó Precisamente Que tuvieron Un problema Con Augusto Por los campos Porque ellos Trabajaban en la tapa Los dos Cabero y Fernando Loli Trabajaban en la tapa Ahí llega Ahí llega Este Augusto Por Mocca Y lo ven Y lo escuchan A Arturo Sanco Cabero Y es ahí Donde viene La grabación Claro Es cuestión De tiempos Y de repente Se han cambiado Las versiones En este libro Raúl Serrano Dio la casualidad Que al poco tiempo Llegó a casa Oscar Avilés Polo Campos Con un vals Recién compuesto Que más tarde Sería todo un gol De media cancha Se trata de cada Domingo a las 12 Que en un principio Quiso hacer grabar Al dúo Loli Cabero Y según Serrano Lo que dice acá Pero con la voz Predeminente del sambo Lo que el orgullo De Loli No permitió Así es Bueno Eso dice Raúl Serrano Lo mismo que me contó Loli Lo dice Serrano Con eso que El disco Primero viene En el 45 Después Incluso ahí Él cuenta De que Lo operan De la mano A los Mocca Avilés Entonces Después de la operación De Avilés Es donde graban En los premios En el año 73 O sea Mi única Observación final Para pasar A la siguiente pregunta Agradeciendo Tus precisiones Porque Daniel Es un Es más que un conocedor Es una persona Muy erudita En cuanto a música criolla Conduce un programa De radio En radio Filarmonía Una radio Extraordinaria Él conduce El programa De música criolla Yo el de música Afroperuana Los dos nos disputamos El corazón del sambo Pero ha quedado claro Que graba Por cada vals Se graba Por cada festejo Graba 6, 7 valses O sea Largamente El vals Supera En grabaciones Al festejo En el caso del sambo Pero claro que Ahí incluía mucho Dos Moccas Me parece Probablemente Según Bueno Seguramente Sí Mi única observación final Porque ya no voy a poder dormir Cuando lo creo Entonces Que 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 El Banquero Fallece en el 72 O sea Ese dato Digamos En todo caso Sería una canción Que trasciende A Banquero Y Eugenia Y todo lo demás Pero el mismo Polo Campos Varias veces He escuchado decir Pero sabemos Que Polo es un fabulador Que O sea Quiero decir Es alguien que cuenta Versiones Y tiene También Vamos con la siguiente pregunta Que nos libera Este trampamiento cronológico Por favor ¿Ya no? Sí Por favor Compañero Buenas noches con todos Muchas gracias Bueno Mi 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 consulta Es para Es para Es para el maestro El El ¿Cuál es el dos? El cirujano De sonido Y nada Yo también soy Soy uno O sea Soy Soy músico Soy Soy cajonero Y yo he vivido Pues Con Con esos sonidos De De esa época De De Samo Gabero Y le quiero rendir Mi 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 respeto Y Mi Mi Agradecimiento Eterno Por O sea Por la capacidad Con la que se hizo Todos los La música ¿No? De De Samo Y mi consulta Es maestro De maestros Que O sea Que Que nos aconseje A los A los jóvenes De hoy O sea De Sobre la manera Correcta De De cómo se graba A A un cajón O sea Desde los tipos De micrófonos Desde las posiciones Y los que se usan Desde la acústica Y Para que suenen Como Como sonaba antes Porque yo siento De que la música De ahora O sea Que O sea Los cajones de ahora Lo que se graba Es como que no te transmiten Pues lo que Te transmitían antes Medio Con O sea Como que con esa falta ¿No? Y con esa duda Le agradecería mucho Que me Que me Que me Responde Y que les ilustre A nosotros Que somos jóvenes Muchas gracias De veras Y Le voy a hacer algo Algo notorio Que Para mi Es una suerte El que me haya invitado A este evento Y no sabía Perdóneme No Simplemente Poder hacer Ese agregado De que yo no tenía Ni siquiera La idea De que iba a acontecer ¿No? Estoy sorprendido Quizás me hubiera Preparado Para tener Un cuestionario Para poderlo desarrollar Pero De veras Alejo te lo digo Tú me conoces Siempre Como mi trabajo Me lo ha imperado Así Yo no podía Entrar a un estudio De la ciudad A ver ¿Qué va a pasar? No, no Acabé Un olio Y me iba a decir A ver Este primo A ver ¿Qué vamos a hacer? No se puede Hay que programar Hay que planificar Las cosas Y eso es algo Que ya me viene A mí Ya de enseñanza De casa Y lógicamente Por los estudios Y haber visto Estudios afuera Y eso Es uno de los Soy uno de los Convencidos En primer lugar Tuve la suerte De ver a un cajonista Como Montserrat Te lo alcancé A ver Ahí Entonces Hablando del cajón Peruano Perdone la variedad Pero Ya estoy Va al campo Netamente electrónico Al campo Netamente profesional Del sonido Como les vuelvo a repetir Tengo el ejemplo De un señor De señores Que está En el firmamento Porque Indudablemente Su forma de tocar Tenía del feeling Y la transmisión Y el toque Del formato Cómo se debe tocar La garra El ímpetu Que se le pone Para sacarle Un sonido Percusivo Al cajón No es cuestión De golpearlo Todo instrumento Tiene que ser Tocado Con el mayor Deseo Simple Les he hecho A todos Mis compañeros A mis compañeros De la parte Electrónica Les decía Tú pones un micrófono Y bueno Ya tocó Y se acabó Y bueno Como el personaje Vuelvo a repetir Es una observación No estoy criticando Porque para mí Todos mis compañeros Tocan Y tienen la gana De hacer Pero hay cosas Que suenan Y otras cosas Que como decía José Lázaro Tello Esto es bueno Y de los otros No hablo Entonces Hay que tener criterio Porque nosotros Los músicos Yo me considero Músico Toco la guitarra Y soy un Sonidista Que me ha gustado Siempre Porque el cajón Para mí Es el instrumento Peruano Que el mundo Hoy en día Hasta lo saborea Entonces No puede ser Tocado Con una persona Que siempre Busca el aplauso O busca el protagonismo Y piensa Agutín Como dice El dicho criollo No Hay momentos En que el cajonista 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 No es el otro término Cajonista El otro Título Es un poquito Comprometido Entonces La señora Chabuca de Granda Lo aclaró Muchas versiones De ella Ella dijo No es cajonero Es ca Violinista Guitarrista Bajista Esos son los términos Técnicos ¿Estás de acuerdo huevito? Tiene que estar de acuerdo Pues si no No le grabo Pues si no Tiene que tocar bien Pues hermano Es que Les van a salir Otras que me permiten Para contestar Aquí al joven Y le agradezco La generosidad Y al ver Sobre todo Por tu palabra Sinceramente Me enaltece Sinceramente Porque mi trabajo Humilde En la tecnología Peruana Y lo voy a decir Con garg En la intimidad Se los he contado Fue uno De los primeros Quizás El único De los sonidistas Que le cortaba La cinta En directo O sea yo Se grababa A los morochucos Se grababa La grabación Así decía Dos tomas Dos moscas La uno Y la dos Porque no hay que Antiguamente Anteriormente Se grababa Y se hacían cuatro Cinco tomas Se repetía Se repetía Y dejaban Para otra oportunidad A ver cuál quedaba Y eso era Pérdida de tiempo Los gerentes Se volvían locos Uno de ellos Y el gerente Sáenz Se volvía loco ¿Cómo voy a hacer Otro turno Para poder decidir Esto es un Pandemonio Bueno Todo eso Me lo conversó Don Gócar Entonces Don Gócar Dos tomas Y se acabó Si le gusta Mi proyecto Lo acepta Dice no Como era mi amigo Me dice que no va A los morochucos Agarré Le grabé Ahí está Su 1321 Toda la cadena De los morochucos Ahí están Las cintas cortadas En vivo Porque no hay copia Terminaba Las dos tomas Y Don Gócar Bendito Me pasa aquí Me pasa allá Don Gócar Deme cinco minutos Se cortaba Al aire La cinta Pero al momento Tengo un buen pulso Hasta ahora Cortaba la cinta Y Víctor Esta la que ha quedado Por eso es que Las grabaciones Ustedes escuchan Esas grabaciones De los añartos Las grabaciones Eso está Con la vivenza De ellos Porque Tenía que Meterme Conciencia Miquel obviamente Al Digamos En el ensayo Para sugerirles A ellos Cómo se podía Digamos Lograr una grabación Que suene Esa es mi palabra Que suene bonito Si suena bonito Tenemos las probabilidades Que le va a gustar Al gran auditorio Si le gusta Al gran auditorio Ya ganamos pues Esa es la gran verdad Tenemos una transmisión Y el feeling Ya eso está ganado Pero hay que poner Todo lo que está dentro Ese es Digamos El punto de vista Que siempre se sostuvo De poder grabar En vivo Las grabaciones Los cajonistas Que hizo el Conte Tú te referí ¿Qué pasaba? De que Cada uno Tiene su propio Toque Por el efecto De inercia Uno toca más fuerte Otro toca más suave Pero dentro de ese movimiento Tiene matices Que es propio De la forma Como toca Por ejemplo Este moreno Tiene una Tiene ímpenio Tiene fuerza Pero lo que él tiene Hay que aguantarlo Porque el moreno La vez que dispara Ya no aguanta Ya anda Entonces Alguien tiene que decirle ¿No? Y él ya Con la vista Desaparece Ahí viene ¿Por qué? ¿Te das cuenta? Como eso Se toca de más Hay que decirle Desaparece Entonces Esa es la respuesta A lo que Y eso es la respuesta A tu pregunta A mi querido amigo Porque Siempre ha sido Mi mejor intención Que la grabación Suele bonito Ahí tenés grandes Cajuanistas Empecé por Maestro Como Don Serrante Tienes una estela De Cajuanistas El mismo Cabero Arturo Es un buen Cajuanista Un buen Cajuanista Lo que pasa Es que él no pudo Digamos Mostrar más Su El conocimiento Que tenía Por la cuestión De su Físico No es que Él se sentaba Y él a la hora Que cantaba Se agitaba Por el efecto Del toque No es que tenía Que agacharse Y tenía que ponerle El micro Y tenía que cantar Y se notaba El suspiro A veces Decía Don Oscar Es parte Del swing Que tiene el bolero Pero a veces Se le notaba más Entonces había que recurrir Con el micrófono Para moverlo Igual que al Cajuan Hay que haber Tu respuesta Los Cajuanistas Tienen El Cajuan Tiene una Contextura Que se lo conoce Hay unos Que lo golpean En la parte de arriba Que es el sonido agudo Que lo conoce Y en la parte de abajo Es el sonido grave Entonces a veces Hay unos muñecos Yo les digo muñecos Porque son mis amigos Yo les digo muñecos Les digo Los dos manos Deben tratarse De tal manera Que suenen Los dos Iguales Porque si Él Le pone la mano Más al grave El sonidista Se vuelve loco Porque no es que Le estruyen El micrófono Y tiene que bajar El volumen Cuando alguien Vete una Lo que llaman ellos La cachetada El golpe al agudo Se pierde O hay otro Que es al revés Pone más la cachetada Y no tocan el grave Entonces tienes Un cajón Tenue Pero eso hay que Decírselo Susceptiblemente Al cajonista No le puedo decir Otro cachito No, no puedo Tengo que decir Le ponen Como cantar Matizarlo Como hacen los directores De la sifónica Ya ellos entienden Es decir Los que saben Hay otros Como decía Muy estimado Es lo que dice mucho Don Lázaro Tello De los buenos De los otros Mejor no hablo Sería muy interesante Complementar Desde tu perspectiva De japonista Lo que ha contado El maestro ¿Cómo tú Podrías Exponernos En breves minutos La evolución Del toque del cajón Sobre todo En cuanto a la grabación ¿Cuán diferente es Respecto Hace 20 o 40 años? Mira Antiguamente Pues la gente Tenía Mira Los instrumentos No eran Ni buenos El mismo Percusionista Le sacaba el sonido Tenían un sonido Hay unos percusionistas Que tenían un sonido Limpiecito Unos que le daban Al costado Del cajón O sea Esa es la virtuosidad Del percusionista Cada uno Tocaba su estilo Había algunos Que tocaban más fuerte Tocaban duro Como mi tío Caetro Soto Si o no Mi tío Un cachetado Que el cajón Lloraba Entonces Ahora hay Muchas más facilidades Porque ahora Los luthiers Hacen mejores instrumentos Han salido Micrófonos especiales Para percusión Pero antiguamente Tú tenías que Ver tu distancia Centrares de tu distancia Y mi tío Conocía Que tocaba Más fuerte Y que tocaba despacio Sobrino Yo te voy a poner El volumen bajo Porque tú Tocas fuerte Entonces Ya la distancia Del micro Entonces La postura Cómo te vas a sentar El golpe El golpe Tiene que ser parejo Con la misma intensidad Que le das con la izquierda Le das con la derecha Pues tú le das Un golpe más grave Un golpe más fuerte Y el otro más débil Ya la aguja Comienza a moverse Pero tú le das con la izquierda Tiene que ser el sonido parejito Eso es cuestión Del percusión Del feeling Del percusionista Tú tienes que saber Cómo te sientas Cómo tocas Tú tienes que escucharte Esa es parte de tu chamba Escucharte Escuchar mucha música Y ver cómo Cómo suena Pero ella Lo técnico Lo arregla Es lo que sabe Pero tú tienes que Ver tu sonido Tu instrumento La tapa de tu cajón Qué cajón Te vas a comprar Todas esas cosas Se influyen ahora Hay cajón pop Cajón afro Yo mi cajón Mi cajón es La tapa Estoy tan tapadita Cerraísta Yo le saco la galleta Yo le meto Los slacks Le meto Mano O sea Y hay cajoneros Que tocan con la mano aquí Yo de aquí Nomás le saco Un sonido Un pack Son Es técnica Del cajonista Pura técnica Solamente tienes que Es bueno que preguntes Porque Eso no te lo libro Ni te enseñan Es tu feeling Tu onda Y en el campo De la anécdota Yo te he hecho esta pregunta Antes Pero claro Con otro público Me gustaría reiterarla ahora Podrías contarnos Muy brevemente El origen La historia De tu famosa canción Señores Murió el cajón Ah bueno Yo no sé ni como me salió Esa canción La escribí cuando tenía 11 años Mi papá fue compositor Mi papá también es compositor De música afroperuana Murió hace muchos años Entonces Yo siempre leía Sus 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 folders Mi papá era capitán Resguardo aduanas Entonces En su máquina Se ponía a escribir Sus canciones Y dejaban su Su folder En la casa Y yo leía Y me comencé A familiarizar Con las cuartetas Entonces Me comencé A escribir A leer un poco De sus temas Que yo ni siquiera Sabía ni la música Nada Pero yo leía Las letras Nada más Entonces En el colegio Nos hicieron Nos mandaban trabajo Había un curso Que se llamaba Formación laboral Lo que pasan De 50 Ya saben Formación laboral Entonces Nosotros tenemos Que hacer Trabajo en cuero Que no hacía Cerámica Que con Con los palitos De lado Y a mí me tocó Madera Entonces Mi grupo Le tocó Hacer un trabajo De madera Unos que Habían tallado Entonces Yo dije Me voy a hacer Un cajoncito Entonces Me fui al carpintero Y me hice Mi cajón O sea Pedí mis tablas Las pimpas Todas las herramientas De mi papá Y yo pedía Más herramientas Y yo no pedía No pedía juguetes Entonces yo Toda la Trabajo Carajo Estoy viendo Mi novela Es el cajón De la boca Entonces yo Seguía chancando Y Armo mi cajoncito Lo armé Bien bonito Le eché su Su pintura Spray Entonces Pongo una hoja De papel En la mesa Y pongo mi cajón Pues no Porque al otro día Tenía que presentar Mi cajoncito Pero no era Ni para que me siente Yo solamente era Era un cajón De madera Con su huequito Todo para presentarlo Esto es un cajón peruano Para presentarlo Entonces Llega mi hermana Mi hermano mayor Que para descanse Llegó de afuera Dijo Oye ¿Qué es este cajón? Oye Bacana ¿Qué es este cajón? Y lo pone así Y se sienta Y Y rompió todo mi cajón Y una lloradera Hice una patalete Mi hija saca Mi hermano cobró También porque le metieron Un palo Pero Me rompió mi cajón Entonces ya no quería Ir a colegio Yo no tengo que presentar Ya no Yo estaba Quinto de primaria Creo primero y media Creo que estaba yo Entonces ahí Me puse a escribir En mi cuarto Estaba llorando Y agarro mi cuaderno Y me pongo a escribir Y me salió una canción Me salió una canción Señores Murió el cajón Lo acribillaron a golpes Le destrozaron el alma Se le rompió el corazón Pobrecito mi cajón Tan buen sonido tenía Se me rompió el alma mía Cuando recibí el informe Porque yo no estaba en mi casa Cuando llega Yo no me quedé conforme Y me puse a averiguar ¿Quién me rompió mi cajón? Señores Murió el cajón Y me salió un festejo Y Manuel Dolay Le lo escuché Me dijo Huevito Yo te lo voy a grabar Me dijo Yo te lo grabó Y Manuel Dolay Me lo grabó Con las hermanas Tras la viña en el coro Claro Las hermanas Tértula y Mercedes Tras la viña en el coro Oye Yo lo estoy pasando Realmente muy bien Pero tenemos un límite de hora Lamentablemente ¿Qué pasa a mí? No El límite de hora Acaba a las 11 de la noche Nos quedan 3 horas más No Tenemos que cerrar a las 8 Es el compromiso Pero estoy realmente agradecido Con Con Freddy Huevito Lobatón Beltrán Músico Gracias Gracias de verdad por venir Músico Compositor Gran personaje De nuestra cultura nacional Al maestro Víctor Reyes Que ha sido bautizado Como el El cirujano del sonido El cirujano del sonido Avala usted Esa Avala usted esa charla maestro El cirujano del sonido Aparte del modesto trabajo Que he tenido En mi travesía Como sonido Son ustedes muy contentos Muy amables Y por supuesto A Moraima Cabero La hija de Arturo Además Quien encabeza La asociación civil Arturo Sambo Cabero Que mantiene viva La memoria de Arturo Hay un regalo Hay un regalo Hay un regalo Ese conversatorio Entre Don Víctor Y Huevita Te ha dejado Muchas interrogantes Y el cajón Tu pregunta Me mató El cajón de Arturo Es cuadrado Y no tiene huequito Claro Muy su estilo Su estilo de cajón Porque todos los cajones Serán cuadrados Cuadrado No es Sin huequito ¿Y usted recuerda maestro Arturo grabando con ese cajón Sin huequito? Mira La mentiría Si fuera Pero él llevó un cajón Él llevó un cajón Llevó un cajón Que es lo Precisamente En el primer 45 Que toca el cajón Ahí él hace la percusión Que toca y canta Pero luego Como le vuelvo a repetir Era un excelente cajonista Pero a la hora de grabación Había que hacerlo Muy depurado Porque había que Mantener Es decir Los matices Que tienen que Los rigores De una grabación Y eso se Se cuidó mucho Maestro Y caí con un solo caño Es una pregunta Excelente Pero Tenía 13 para 14 años Cuando yo Subí del barrio Bueno En el barrio de Breña Donde vivía la familia Santa Cruz Y ya se hablaba De un jovencito Que tocaba la guitarra Que no sé cuánto Yo tocaba en el colegio En la unidad Mariano Bergarga Y me eduqué Y llegó A conocimiento A la familia Santa Cruz Lógicamente Yo sabía Quien era Nicomedes Nicomedes Era un personaje Y que mencionaran Mi nombre Para Decían Que querían Hacer una grabación De un Es mi ensueño Porque yo Ni sabía Qué cosa era eso Y yo tocaba Mi guitarra Mi formato Porque la guitarra La toco En mi formato Entonces Le gustaría Me imagino A la señora Victoria Chiquito ¿Grabas con nosotros? Ah Lo digo Casi me caigo Pues privado Ahí está mi grabación Callejón De un solo caño Antes que grabar La fiesta creó Qué suerte para mí No se sabe No se ha conocido Pero esto suena A vanidad Sinceramente Perdóname Pero así sucedió Son anécdotas Por eso A mí me gustan Las anécdotas Porque son cosas Que han sucedido No son Me contaron Me dijeron Creo No, no, no Todo lo que he versado Son cosas que han sucedido Y generalmente Toda mi vida Es en base A los estudios De Yenza A partir del año 60 Hasta los años 80 Que trabajé 20 años Para Yenza Y ahí está mi travesía Gracias De parte de Moraima Y de la Asociación Civil Arturo Zambocabero Hay un presente Para Freddy Lobatón Y para Víctor Reyes Por favor Por favor Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Y hay unos stickers Del Zamboc Del Zamboc Para todos Y todas Gracias Bueno Realmente estoy muy agradecido Muy contento Muy feliz De lo que acaba de ocurrir Me faltó agradecerles A ustedes Por supuesto Por su presencia Por su asistencia Al himna A Doris Agurto Por la confianza Que me ha dado Para organizar Estas actividades Ya estamos en la tercera De las cuatro actividades Que hemos programado Hay rostros que Residentes Que han venido En todas las actividades Y realmente Les agradezco Porque se hacen Con mucho cariño Con mucho esfuerzo Dentro de una oferta Cada vez más amplia Hay cada vez más Actividades Vinculadas a la cultura Afroperuana En general Y en junio En particular Así que hay De pronto Una competencia Muy saludable Muy bella De hacer cosas Cada vez más Más pro Como diría Como dice Mija Ahora Y que más pro Que tener Al maestro Huevito Logatón Al maestro Vito Reyes A Moraima Por supuesto Así que muchas gracias Nuevamente Un fuerte aplauso Por favor Finalmente Queríamos Anunciar La última actividad Que será El próximo Martes 27 de junio A la misma hora 6 de la tarde Vamos a tener Una charla magistral A cargo de Luis Chirinos Una charla llamada La marinera limeña Es así Para mí también Por favor Que va a recorrer A desmenuzar La producción De ese nombre La marinera limeña Es así Que ha cumplido 50 años Interpretada por Abelardo Por Augusto Azpues Por Jaire Por Vicente Vázquez Por Valentina Barrio Nuevo Por el Purita González Usted Usted grabó No, eso era el Virrey ¿No? Esa producción es del Virrey ¿O de Dios? ¿De cuál? ¿De cuál? La de la marinera es así La marinera limeña es así Ah, era de Carlos Jairo No, 12 de Diemza ¿Usted grabó también ahí? Eso es mi trabajo Invitado maestro La próxima semana Finalmente Una noticia triste Que acabo de recibir Que está vinculada A la cultura afroperuana Acaba de fallecer El escritor Antonio Galvez Ronceros Lamentablemente Un escritor Exacto De Chincha Autor Seguramente Del libro Uno de los más populares De la literatura afroperuana Monólogos De las tinieblas De tal modo Que Nos quedamos Sin uno de nuestros Padres Bueno Es la vida Es la vida Muchas gracias nuevamente Y hasta la próxima semana Gracias. 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 ¿Aquí? ¿Ahí empieza a trabajar? ¿No? 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 Un poquito. ¿A ver? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Escóndete? 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 Estoy grabando. Y ahora la foto. ¿Y se ve el disco? Claro, en primera, acá. Estilo, dos. ¿Puede? Sonrientes, alegres. Gracias. Un ratito, un ratito. A ver una más y la señora. A ver. Hay muy en el Instagram. Claro, conmigo. Gracias. ¿Listo? Ya, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Párate publicidad. Gracias. Gracias. Gracias.